This is funny, el Papa Francisco declaró a el primer santo millennial, that's right. ¿Cómo que santo millennial? El primer santo millennial fue declarado por la iglesia católica. Es un muchacho que se llamaba Carlo Acutis, tengo entendido. Un muchacho que murió muy joven, aparentemente por leucemia. Pero, dice la mamá que era un niño que desde chiquito el chamaquito estaba obsesionado con Jesús y con la iglesia. Dice la mamá que a los tres años y medio la jalaba para que fueran para la iglesia. Oye eso. La mamá dice que el niño empezó, que era prodigio, el niño empezó a hablar a los tres años de edad. Y estaba mirando si hay algún video, pero a los tres años de edad, no, perdóname, a los tres meses de edad. La mamá dice que el niño empezó a hablar. ¡No, no te exageras, mi hermana! A los tres meses de edad. Y yo me puse a buscar si había algún video de un niño de cinco meses, ni siquiera tres. Sí. De cinco meses hablando. Y sí, hablando, dice... Sí. Ahí es lo que dice mamá, de seis meses. ¡Facuna matara! Ni siquiera eso. Entonces, Alma estaba buscando, ¿qué fue lo que te encontraste? Eso, que todavía, o sea, que mentalmente no están todavía desarrollados para eso. O sea, no mentalmente, sino prácticamente, físicamente. Físicamente, correcto. La parte del lenguaje del cerebro no está desarrollada todavía. Eso es prácticamente imposible para un niño de tres años empezar a hablar. Sí, todavía no puede. No, 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 no. Ok. Y la razón no... No es que... Ya lo expidí. ¡Untos no quieres! Pero pueden chupar tetas. Uno desde que nace chupa teticas. Ya, bien. Déjeme decirle... No es que le estoy tirando tierra al santo, perdóname. Lo que pasa es que yo pensé que esa vaina de... Yo no creo en nada de eso, pero es que la iglesia a ser santo de la gente era un proceso más... Complicado. Más complicado. Fíjate que a Madre Teresa de Calcuta la hicieron santa. Era una hija de la gran puta la vieja, pero, you know, en realidad, si tú te pones a investigar las vainas de que ella hizo billones de dólares y el hospital donde ella estaba todavía no tenía ni fucking anestesia para sacar un diente a alguien. Pero, anyway, eso es otra cosa. Pero, vamos a suponer que Madre Teresa de verdad hubiese sido una gente santa, de verdad. Pero esa mujer estuvo una vida entera haciendo su trabajo y después que se murió al tiempo fue que le hicieron santa. Este chamaquito, que según la mamá era un chamaquito que tenía mucha fe y eso, pero murió jovencito. Dice, he died at the age of 15. 15 años tenía cuando se murió. Sí. Entonces, ¿qué cosas hacía el chamaquito que es santo ahora? Mira. Bueno, el niño alegadamente aprendió de computadora, hizo un website para recoger información de milagros, para darle buen récord a la iglesia. El chamaquito era fanático del equipo de fútbol y hace Milán. Let me see what else. Ahí iba todos los domingos a la iglesia y él mismo se ponía una hora de límite de jugar videogames para no perder tiempo en estudiar la Biblia y todo ese tipo de cosas. Dedicárselo ese tiempo a Dios. Pero toda esa vaina no hacen nada por nadie. Tengo entendido que después que se murió hubo gente que rezó, les rezó a él. Exacto. Y entonces, y que se curaron, y entonces dos veces. Creo que dos, un par de casos que había, no sé, let me see. En el artículo se mencionan nada más dos casos. Yo me puse a investigar y se le adjudica. Ok, se le adjudica que 187 milagros al niño. En dos años y medio después que se murió. Now. I'm sorry. ¿Cómo es que, cómo averiguan esa vaina? Primero, ¿cómo sabe la iglesia? A lo mejor la gente reporta 500 milagros, pero la iglesia dice que son 187 eran más que se certifican como que fue el chamaquito que tú les rezaste. How do they know all this? Exacto. Es basado en cuentos de la mamá. Mira que es habladora, que el niño hablaba a los tres años. That's bullshit. I'm sorry. A los tres meses. A los tres meses, perdón, y digo con tres años. No, y... Sí, a los tres años tiene que decirlo aunque sea mamá, porque si no está retrasadito. Pero, ¿a qué edad tú hablaste, Speedy? Mami dice como tres y medio. ¿Tres años y medio? Ya. ¿Tú ves que son retardaditos los niños que no hablan a los tres años? No, retardadito tampoco, espérate, Luis. Bueno, Speedy no habló, mi teoría es right. Yo le pregunté a Speedy a qué edad hablo, la mamá le dijo que a los tres años y medio fue que le empezó a hablar. That's a little, you know, retrasadito. Esa palabra no se puede usar, Luis. Retrasadito, por eso dije retrasado, no de retrasado. Ah, ok. Anyway. No, pero Speedy no es retrasado, Speedy es retardado. Es la única persona con licencia en el estado de Nueva York. Pero, Dios mío, Nazario. No hay que ser pa'l carajo, yo no tengo licencia para ser retardado ni nada de eso. ¿Qué pasa? Para ser retardado. El único que tiene licencia para ser retardado es la una... Esa licencia ya no lo harán. Yo sé. Tú sabes, Luis, que a los santos le ponen un patrón, patrón santo de whatever. ¿Cuál tú crees que es, Carlos? Ah, ya, por ejemplo, que está el patrón de, qué sé yo, de los casos difíciles o el patrón de los enfermeros. El patrón de los niños, el que es diferente. ¿Qué es él? El patrón del internet. Oh, wow. Sorry, bebé, es un santo nuevo. Te voy a tocarlo a cutis. Pero qué vaina es que no se pudo salvar el mismo de la leucemia. That would have been good. Exacto, para que siga haciendo milagros, ¿no? Oye, eso sí, claro. Yo me salvé yo mismo. Claro. Claro.